Hola amigos, aunque hoy podría deciros a la familia, ha sido un día maravilloso. Todo empezó llegando al pabellón, estaba muy nerviosa. No me querían dejar pasar y solo veía gente entrando, mucha gente dándome su apoyo, su cariño, su enhorabuena. Pensándome y personas que conocía, personas que no conocía, que conocí hoy. Era un momento de tensión y que lo único que quería era salir de allí porque no sabía lo que iba a ocurrir. Llega el momento de entrar al pabellón. Todo repleto de gente, de pie, aplaudiendo, mirándome y yo lo único que hice fue quedarme congelada. No sabía qué hacer. Hasta que ya me dijeron que continuara. Y eso hice. ¡Gracias! 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 Y entonces empezó a hablar el alcalde de los ARS, Germán Domínguez, el coordinador nacional, Domingo García, la directora general de deportes, la gran Conchi Bellorín, olímpica de judo, y la presidenta de la Diputación de Cáceres, Charo Cordero. Después pusieron un vídeo creado por Jaime Santos que fue muy, muy emocionante. Empezaron a poner imágenes de mi infancia, de otros deportes que he realizado, toda mi trayectoria deportiva, fotos de mis amigos. Me costaba mucho no llorar. Entonces, me pasaron al micrófono. La cabina. Abuela, me llores porque me pasamos. En primer lugar, me faltaba con todas las autoridades de la mesa. Tú y ya. Bueno, todo el tendamiento, todo el voluntario. La verdad es que yo me siento una de las ciudadanas, lo único que hice fue luchar por los sueños y lo que os recomiendo es que si tenéis a los sueños pendientes que luchéis por ellos, porque de verdad que se consigue. No lo considero el sacrificio de haber emigrado porque muchos de nosotros lo hemos hecho por trabajo, por estudios, por alguna ilusión que hemos tenido y que han querido llevar a la realidad. Aquí he entrenado muchas veces, de pequeña, varios deportes y me he ilusionado con muchos deportes de ellos como compañeros y que hoy, pese a mi nombre, no podría expresarlo en un par de ganas. Este pabellón lleva mi nombre, pero representa el nombre de todos vosotros, de todas las personas que han seguido en las redes, de todas las personas que apoyan en el equipo paralímpico, y de todas las personas que no han podido estar aquí, contamos ahora. La energía que nos transmití es lo que nos motiva cada mañana para entrenar. Gracias por estar hoy aquí, por hacer que todos mis hijos los viva con más sucesidad. Y también por darme aliento y ayudarme a darme cuando un entrenamiento o una competición no ha salido hoy. Sin vosotros hoy no estaría bien, por lo que suele ser una parte que me ha gustado en mi vida. Así que, los nervios y la nación no me dejan decir mucho más y os doy la gracia por sacar lo mejor de mí. Y llegó el momento de descubrir esa placa y de vivir el momento en el que oficialmente sería Probellón Municipal de Loya Zavala. La descubrí al lado de mi hermano Arón y fue un momento mágico. Y después empezaron a competir mis compañeros. Estoy muy orgullosa de ellos y que hayan tomado la decisión de venir a lanzar de la vela y poder levantar aquí su mejor marca. Lo han dado todo y estoy tremendamente agradecida con su presencia. Gracias. 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 de emoción y tenía que levantar. Quería huir en ese momento. Entonces subí a la tarima y bueno, mi primer levantamiento fue de 85 kilos, quería estar tranquila y después fui a por los 90 kilos. Y tenía buenas sensaciones. Yo no quería poner mucho más, pero mi entrenador Javier Tejero se empeñó en que tenía que poner 96 porque era lo que no me habían dado válido en el europeo. ¡Arriba Lola! ¡Sí! ¡Sí, Lola! ¡Sí! Fue en ese momento cuando Julio García empezó a animarse y empezó a animar a todo el público para que yo levantara 100 kilos. A ver, por favor, por favor, por favor. Yo voy a contar hasta ahora. Si todos decís sí, metemos los pies. ¡Sí! 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 Y la gente me decía que tenía que levantarlo. Y bueno, me lancé al chico. Ahí Javier, su entrenador, se está preparándola ya para hacer este cuarto intento, Lola. Ya sabes que esa marca la hace un poco las narices. Así que venga, a cogerse a la la Realidad. ¡Este aplauso! ¡Sí! 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 ¡Gracias! 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 Es la primera vez que hago esta banca de la mayoría de Puerto Vilo. Y, como os decía antes, si cada uno de nosotros hacemos lo que hacemos es por todo el ánimo de la energía que hago diariamente. Así que, muchísimas gracias por estar ahí y por hacer que todos los sueños de Puerto Vilo se encuentran. Fue un momento que no voy a olvidar en la vida. Muy emocionante levantarme de esa banca, ver que he superado esas tres cifras, esos 100 kilos que me tenían mentalmente bloqueada. Me levanté, vi a toda la gente afloriendo. No pude contener las lágrimas y me eché a llorar. No soy de piedra. Hoy ha sido un día inolvidable. Os estaré eternamente agradecida por todo el cariño que me habéis dado. Habéis hecho que me sienta muy grande como deportista y como persona y jamás lo olvidaré. Muchísimas gracias por todo. Y, como he dicho en el evento, muchas gracias por sacar lo mejor de mí. Y, como he dicho en el evento, muchas gracias por estar aquí.